Sí, gracias, buenas tardes. Por más de cuatro años de inactividad, el mercado público que se desarrolla en la parte céntrica del pueblo de Comendador, entre tianos y dominicanos, aquí en Elías Piña, ha sido finalmente reactivado y completamente higienizado. Desde que comenzó la pandemia, que cerraron este mercado, prácticamente eso se convirtió en un sanitario abierto. La gente no podía entrar aquí por la falta de higiene que había. Este mercado estaba antes que nadie podía entrar, lleno de basura, con de top, pero ahora se puede entrar a este mercado a vender y donde quiera. Porque ese baño es la única que le hace efecto aquí a mí. Y cuando se bañó, hacen la gente mirar hasta la calle, y que bajo, y que perro muerto, y que perro cuando vienen no podían pasar ahí. Sin embargo, persisten desafíos que podrían amenazar el progreso logrado. El comportamiento de algunos individuos, especialmente de la comunidad haitiana, ha sido motivo de preocupación. Para evitar un retroceso en la reapertura del mercado, es esencial implementar medidas de seguridad más robustas y efectivas, según los propios comerciantes. La inseguridad, porque aquí dentro los haitianos tomaron esto como una casa para ellos. Pasaban el día en la calle, la noche en la calle tigereando, y de día venían 20 y 30 haitianos con cartones, aquí era que dormían, tenían esto como un sanitario abierto. Que son los que no quieren sacar de aquí, es que hacen su desorden de basura, sucio, se hacen su, que hacen su, ya ustedes saben que, donde quieran, se vean donde quieren, y por eso que ese mercado estaba así. El mercado binacional, entre haitianos y dominicanos, se continúa desarrollándose de manera habitual en las afueras de esta estructura física. Esa es la información en Elías Viña, ahora retorno contigo.